Cuando me diga, ¿eh? Me encantaría que no existiera más Que tu recuerdo se lo llevara por siempre el aire Que no haya boca que pronunciara más tu nombre Que alguien barriera las cenizas de tu querer Me encantaría que no existiera más Que no haya puerta que te esconda detrás de ella Que al caminar tuviera siempre la certeza De que detrás de ninguna esquina vas a aparecer Y yo Que me he jurado la madura de las mujeres Que me he querido más de lo que nadie se quiere Aún hoy no me limpio de tu querer Y yo Que andaba sola, valiente y fuerte como ninguna Que no quería cariño alguno pa' someterme A día de hoy no me termino de reponer Pero por suerte el tiempo pasa El tiempo todo locura si una sabe dónde arrimarse Si una aprende a quererse Y a quererse bien Y un día se levanta Se mira al espejo Y se dice Que hoy la verdad no estoy tan mal Mirando atrás No me puedo quejar Si ya te fuiste Yo me repuse Y todo dio igual Ya te quité Ya te he borrado Y si soy sincera Tanto no me ha costado Y aprendí Que con el paso del tiempo Nada fue tan malo Ni tan largo Ya te quité Ya te he borrado Y si soy sincera Tanto no me ha costado Y aprendí Que con el paso del tiempo Nada fue tan malo Ni tan largo